hola hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de braz bienvenidos a esta nueva entrega de gold rush bienvenidos a la mina también y bueno pues que despido ya lo veis se está nevando de forma muy muy copiosa estamos a una temperatura de 4 grados bajo cero hace pues 20 minutos 20 minutos justitos que pusimos punto y final al vídeo anterior y todos nuestros planes se nos han ido al traste ya sé que en un principio comenté al final del vídeo anterior que mi idea era lavar el concentrado de tierra para obtener oro pero en vista de que teníamos varios cubos vacíos los cinco que acabábamos de comprar y alguno más que ya habíamos vaciado en el separador de magnetita pues los recogí me vine para aquí recogí cuatro cazos de tierra con la excavadora aquí en este hueco de este agujero y de repente empezó a bajar la temperatura de una forma tremenda de una manera alucinante con una rapidez asombrosa y no me quedó más remedio que para realizar todas las acciones en primer lugar apagar la maquinaria para que no se estropease y en segundo lugar pues plantearme que íbamos a hacer a partir de ahora bueno pues bien he tomado una decisión la decisión que he tomado es que bueno nos vamos a ir al pueblo nos vamos a ir al pueblo porque lo que vamos a hacer es alquilar nuevamente la máquina de protección y aprovechando que no podemos hacer ninguna otra labor pues lo que vamos a hacer va a hacer prospectar en el resto de la parcela a ver si obtenemos alguna pepita en estas procesiones ya sabéis que cada vez que procesamos una cuadrícula vamos a hacer un agujero que nos va a decir la cantidad de oro que hay en esta cuadrícula y tenemos la opción de junto con la pequeña cantidad de tierra que traemos para analizar pues obtener alguna alguna pepita pues eso es lo que vamos a hacer vamos a intentar obtener beneficios de este tipo de trabajo ya que otro que no podemos hacer ahora mismo dadas las inclemencias meteorológicas y vamos a intentar obtener como digo un poquito de oro que vamos a hacer con ese oro pues lo que todos os estaréis imaginando también en primer lugar puedes comprar más maquinaria comprar la maquinaria que nos falta para para poner en marcha la planta de lavado que tenemos a medio monta que está haciendo estamos teniendo unos inicios bastante complicados de la mina bueno pues venga ya estamos aquí en el comercio de maquinaria pesada vamos a acercarnos aquí cantidad una alquiler bien nos venimos no a la tiene pintado nuestro aquí nos venimos aquí marcamos el pedido y ahora en esta otra ventana pedimos que nos trasladen ahí está vamos aquí a mueve tus máquinas y ya debería estar allá sí ya está vale pues ya podemos ya podemos irnos nuevamente a nuestra confesión para iniciar los trabajos de prospección en la mitad de la parcela que tenemos sin prospección por lo menos así aunque se está echando la noche encima ya sabéis que en alaska en primavera pues la verdad que si no hay demasiadas horas de sol sobre todo en los primeros las primeras semanas de la primavera pues podremos de esta manera podremos aprovechar las pocas horas de sol que nos restan e incluso podremos yo creo que sería interesante trabajar alguna hora ahora de noche aunque se nos esté la noche encima adelantar un poquito de trabajo para trabajar en la prescripción de nuestra parte bueno ya estamos llegando a los límites de la parcela y nos vamos por ahí vamos para hallamos ahí hemos evitado golpear ahí tenemos ya la máquina de desrospección vamos y dejamos ahí nuestro coche Nos sapeamos y nos vamos corriendo a la máquina de prospección, a ver si nos acordamos cómo se movía. He tenido que moverme un momentito para cerrar una puerta. Ahí está. Si no recuerdo mal era con la R y con la F, con las teclas o los mandos que se movía arriba y abajo la barrena. Tenemos que acordarnos de frenar en todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo para poder perforar. Quizás la máquina frenada no perfora. Vamos a intentar colarnos con este hueco que tenemos aquí. Yo creo que es suficiente. Bien. De sobra. De sobra. Bueno, pues. ¿Qué cuadrícula ha sido la última? Vamos a verlo aquí en el mapa del oro. ¿Qué cuadrícula ha sido la última? Tenemos que empezar por la 239, que es esta de aquí. Vale. Pues. 239, justo la que tenemos de mano. Justo esta cuadrícula. Lo situamos. Un poquito más abajo. Ahí. Ahí. Renamos. Y empezamos a barrenar. Separamos un poquito la imagen para que podamos ver perfectamente cómo perforamos. Vale. Primera cuadrícula. Vamos a por la siguiente. Ahí. Barrenar para abajo. Vale. Primera pepita. 202 gramos. Pues no está nada malo. Bueno. Dos cuadrículas. Una pepita. 200 gramos. Está bien. Vale. Ahí. Nueva perforación. Ya sabéis que no van a aparecer pepitas en todas las cuadrículas. Eso lo tenemos todos claro. Esto es aleatorio. Habrá cuadrículas en las que aparezca de seguido. Habrá otras en las que no aparezca nada. Es un tema aleatorio del juego. Vale. Aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a girar. Por lo menos para perforar en esta cuadrícula. Ya sabéis que tengo la manía de perforar siempre encima de los números. Que es donde estaría situado teóricamente el centro de la cuadrícula. A menos que no se pueda. Claro está. Bueno. Pues otra pepita. 94 gramos en este caso. La siguiente cuadrícula vamos a intentar entrar en marcha atrás. Un poquito más hacia allí. Más hacia donde están los números. A ver si somos capaces. Ahí. 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 Aquí no había nada. No había pepita. Luego veremos si hay oro o no hay oro en la cuadrícula. Es lo que realmente importa. Vale. Sacamos prenda de mano. Vamos hacia atrás. Ya estamos arriba. Rotamos la máquina. Un poquito más. Un poquito más. Venga. 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 Ahí. Vale. Perfecto. Ahí nos vale. Bueno. Pues mientras seguimos prospectando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Como ya os podíais haber imaginado. Y volvemos enseguida. Cuando tengamos prácticamente toda la parcela prospectada. ¿De acuerdo? Venga. Dadme unos segundos. Tres segundos. Para hacer el casco. Y ahora mismo. Estoy de vuelta con todos vosotros. Bueno amigos. Pues ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya. Nos queda tan solo esta hilera de cuadrículas para prospectar. Que son un total de. Vamos a contarlas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis cuadrículas. Y creo que hay una. En la hilera de la derecha. Al fondo. Que también. También está susceptible. De. De ser prospectada. Deciros también que. Que nos ha ido muy bien. Con estos trabajos de prospección. Si os fijáis. En la cantidad de oro. Vamos a dar un poquito. Ahí. Ahí. Si os fijáis. En la cantidad de oro que tenemos actualmente. Tenemos un total de 20 kilos. 800 gramos. Prácticamente. Y partíamos al inicio de estas labores. Ahí está otra pepita más. Muy bien. Estamos ya en los 21 kilos. Partíamos al principio de esta prospección. Con. 7. 924. 7 kilos. 924 gramos. Lo cual. Supone un incremento de 13 kilos. Algo más de 13 kilos de oro. Que hemos encontrado. En estos trabajos de prospección. Lo cual. Está muy. Pero que muy bien. 13 kilos de oro. Es más. De lo que conseguimos. En su momento. Con las prospecciones. Llevadas a cabo. En la otra mitad de la parcela. Comentaros. Que. Una vez que acabemos los trabajos. De prospección. Obviamente. Vamos. A devolver la máquina. Porque no queremos que nos sigan cobrando. Su alquiler. Y nos iremos al pueblo. A fundir. Parte de este oro. Yo calculo que. Deberíamos fundir aproximadamente. La mitad de este oro. Que tenemos ahora mismo. Para comprar. El resto de. De piezas que nos faltan. Para completar la. La planta de lavado. Que estamos. Que tenemos a medio montar. Pero antes de que. De que nos vayamos al pueblo. Y que fundamos el oro. Y compremos más piezas. Para la planta de lavado. Lo que quiero hacer. Es. Trabajos de excavación. Sabéis. Recordáis. Que tenemos. Junta a la planta de lavado móvil. Ocho kilos de. Perdón. Ocho kilos. Ocho cubos. Ocho cubos. Vacíos. Ocho cubos de esos. Que rellenamos con concentrado. Los tenemos vacíos. Y hay que. Hay que rellenarlos. Porque así. Si tenemos unos cuantos gramos más. Pues cuando vayamos al pueblo. A realizar. Esas. Esas fundición de oro. Pues fundiremos todo ya. Evidentemente. Esos trabajos de fundición de oro. Y compra de. De nuevas piezas. Para la planta de lavado. Nueva. Pues los llevaremos a cabo. En el. En el próximo vídeo. En este vídeo. Lo único que vamos a hacer. O la. La idea. Mi idea personal. Es. Acabar estos trabajos. De prospección. Rellenar. Escarbar. Escarbar. Tierra. Y rellenar esos ocho cubos. Y nada más. Vale. Pues en esta hilera. Tenemos muy poca cantidad de oro. Simplemente. Esa. Esa última pepita. Que hemos encontrado. Y nada más. Deciros que hasta. Hasta ahora. Pues nos había ido muy bien. Realmente. No digo que en todas. Porque no. No es cierto que. Que en todas las cuadrículas. Los hubiésemos obtenido. Obtenido oro. Pero. Una tercera parte. De las cuadrículas perforadas. Si dieron pepitas. Pepitas de diversos tamaños. Pepitas que han ido. Pues desde los. 28 gramos. Hasta. Hasta los 500. Así. En ese. En ese amplio espectro. Se han movido la cantidad de pepitas. El peso de la cantidad de pepitas. Que hemos encontrado. Bueno. Pues hemos acabado los trabajos de prospección. En total. Pues como veis. Es 21 kilos. 21 kilos y 21 gramos. Lo cual está muy bien. Como partíamos con 7.924. Pues. Son 13 kilos y 100 gramos. Está muy bien. Y tal y como os decía antes. A la hora de llevar a cabo esa fundición. Yo me imagino que fundiremos. Aproximadamente unos 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos y medio. Intentaremos movernos. Intentaremos movernos ahí. En esa. En esa franja de. Aproximadamente. La mitad. Del. Del oro. Que tenemos ahora mismo acumulado. Vale. Vamos a llevar la máquina. Prospectora. A. A la zona donde está el contenedor. Y en donde se devuelven. Las máquinas. Y así nos evitamos el tener que desplazarnos. Hasta el almacén de maquinaria. Vale. Aquí. Vale. Apagamos luces. Apagamos motor. Nos apeamos. Y vamos a gestionar la devolución. Vale. La máquina. Prospección. Eso. No. Cancelar. Salir. Dejadme. Dejadme que vuelva a entrar. Porque no sé si lo he hecho bien. No. No lo he hecho bien. Porque la máquina todavía está ahí. Desmarcamos la manguera. Lo estaba haciendo al contrario. Y vendemos la máquina de prospección. Confirmamos. La máquina de prospección ha desaparecido. La hemos devuelto. Y ahora sí. Nos vamos. A la excavadora. Vamos a encender primero. Todo. Todo. Todo lo que es la maquinaria. Necesaria para lavar. Ahí. Arrancamos esto. Comentaros también que. Que bueno. El deshielo se ha producido cuando teníamos aproximadamente. Me refiero al deshielo de la. Del río. Se ha producido cuando teníamos aproximadamente. La mitad. De la. De la concesión. Prospectada. Vale. Tenemos que subir desde aquí. Encendemos la luz. Cambiamos la cámara. La ponemos con la cámara. Esta. Giramos. Ah, claro. Tenemos que encender. Ahí. Vale. Bueno, pues venga. Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a empezar. A acabar nuevamente. Ahí está. Un poquito más arriba. Esto está muy alto. Sí. Estaba muy alto. Bien. Ya sabéis que un cazo de estos. Un cucharon de estos. Aproximadamente supone. En torno al 40, 42% del llenado. Del llenado de la planta. Ahí. Ahí. Vamos a bajarla un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Perfecto. Bien. Pues si os parece, hacemos una nueva pausa. Mientras yo me quedo aquí llevando a cabo estas labores de excavado. Y cuando estemos ya en el último cubo, retomamos. Porque evidentemente estar todo el rato viendo cómo acabamos con la excavadora es tremendamente cansino. Así que, si os parece, pues lo dicho, hacemos una ligera pausa. Y retomamos ahora en nada, en tres segundos, en cuanto estemos acabando con el último de los cubos. Bueno, pues ya estamos. Ya estamos acabando de llevar a cabo las labores de excavación que teníamos pensado. Nos queda tan solo algo más de medio cubo para completar la cantidad de concentrado de oro que nos faltaba por extraer. Comentaros que hemos encontrado una pepita de oro. Una pepita de 425 gramos. Lo cual no está nada mal. Es una pepita de un tamaño considerable. Pero bueno, necesitamos arrancar todo el oro cuanto podamos. Eso es así de claro. Y creo que lo tenemos todos meridianamente claro a estas alturas de la historia. Vamos a excavar aquí. Pero aquí tenemos una punta de tierra. Ahí. Vamos a excavar así. Y que vertemos tierra. Me he despistado un momentito y casi vertemos toda la tierra que teníamos en el cazo, como yo le llamo. O en el cucharón. Está ahora el cubo de concentrado al 34%. Es decir, nos falta muy poquito para llegar a la mitad. Y ese va a ser el último cubo que, como digo, vamos a llenar en el día de hoy. A ver si... Ahí. Vale. Tenemos buena temperatura de momento. Así que, en cuanto a eso, ahora mismo no tenemos problemas. Pero ya sabéis que en cualquier momento puede cambiar el tema de la temperatura. La temperatura puede oscilar, bajar a los 4 grados bajo cero. Y a partir de ahí, el agua se congela y no tenemos opción a seguir trabajando. Ya nos ha pasado en este vídeo. Y yo, por supuesto, no descarto en ningún caso que eso vuelva a ocurrir. Así que vamos a apurar todo lo que podamos para intentar, en la medida de lo posible, evitarlo. Vamos a apurar todo lo que podamos hacer. Venga. Bien. Cazo lleno. Perfecto. Estamos ya al 50% del cubo de concentrado. Vamos a apurar este último cubo todo cuanto podamos. Porque quiero dejar la planta de lavado móvil completamente vacía. Porque va a ser difícil que la volvamos a utilizar, al menos en esta finca. Así que, mi intención es dejarla vacía, dejarla limpia, sin ninguna tierra en su interior. Para poderla almacenar y tenerla guardada hasta que no nos quede más remedio que recorrer a ella nuevamente. Pero, por mi parte, ya digo que mi intención es dejarla guardada para no utilizar más. Entonces, si la suerte nos acompaña, obviamente, en esta finca, en esta concesión. Vale, ahí está. Estamos al 65%. Llegaremos con ese cucharon, llegaremos al 70% aproximadamente. Ahí. Hemos llegado al 71%, ya decía el 70% y nos ha sobrado un poquito. Aproximadamente, cada cucharon de estos, que supone en torno al 42%, 44%, entre el 42% y el 48% de lo que viene a ser el espacio de acumulación de tierra, que ahora mismo, que ahora mismo, que ahora mismo, que ahora mismo no me sale el nombre de cómo se llama, pues... Cada cucharón, como digo, supone el 42%, 48% y ese 42%, 48% supone entre un 5% y un 7% de concentrado de oro para el cubo. Está bajando la temperatura, fijaos, estamos en 2,4%, ya os decía que era muy probable que volviese a bajar porque se está haciendo de noche y obviamente eso va a dificultar las cosas. 83%, a ver si aguanta un poquito, con ese cubo, perdón, con ese cazo que acabamos de verter, vamos a estar muy cerca del 90%. 83%, estamos ya en el 3,9, en 3,9 grados por debajo de cero. Y la fuente de agua está congelada. Y la fuente de agua está congelada. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos, las cosas cuando salen mal, salen mal, cuando se complica la jornada, se complica y no hay nada que hacerle. Apagamos el generador, vamos a apagar también la bomba de agua. Vamos a acabar de rellenar... La criba... Vamos a acabar de rellenar la criba, llevamos el cubo, perdón, llevamos el coche para allá. Vaya jornada complicada la que se nos ha presentado en el día de hoy. Vale, nos llevamos el coche, la camioneta. Vamos a cargar en la camioneta los cubos que tenemos ahí con concentrado de tierra. Apagamos, luces y apagamos motor, nos apegamos. Y vamos a cargar estos siete cubos en la camioneta. Vale, poco trabajo nos queda ahora por hacer, la verdad. Una pena que se haya congelado la fuente de agua, porque yo quería completar ese último cubo. Ahí está. Quería completar, como digo, este último cubo. Tenemos... Sí, tenemos tierra todavía en la criba. Tenemos la criba al 35%. Voy a acabar de rellenar la criba con tierra. Vale. Ahí está. Vamos a acabar de rellenarla para que cuando tengamos la posibilidad de volver a trabajar con ella, que haya agua disponible, pues... que la poca tierra que nos queda por procesar en el día de hoy, pues que la procesemos lo más rápido posible. Bien. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Así. Vamos a apagar luces. Apagamos motor también. Salimos. Y vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Vamos a llevar la camioneta para la sala del oro, con todos estos cubos. Luego ese otro cubo que nos queda ahí, en la planta de lavado, pues ya lo llevamos a mano. Y vamos a poner punto y final, como siempre, al vídeo, como lo hacemos siempre. Y lo primero de todo es daros las gracias. Gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay. Pediros que os suscribáis, si todavía no lo habéis hecho. Que recomendéis el canal a todos aquellos amigos y conocidos, a los cuales sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos. Recordaros que podéis dejar vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Y por último, pues como no puede ser de otra forma, como lo decimos siempre, desearos que lo paséis bien, que seáis felices, y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!